¿Qué pasa si el dueño y el señor es el hombre? Estamos en un planeta donde habitan millones y millones de seres vivos. Un planeta donde se supone y da por hecho que el dueño y señor es el hombre. El resto de especies son meros súbditos. Los pájaros no opinan o pueden hacerlo respecto en dónde hacer sus nidos. Los peces no pueden decir si las millones de bolsas de plástico que pululan por los océanos son útiles o no para ellos, a pesar de estar siendo envenenadas por ellas. Pero hay algo que en cierta manera es inexplicable y paradójico. Uno de los mayores enemigos del planeta es el que se hace valedor de ser su dueño. El hombre. Somos como una plaga que se mueve por el planeta, destrozándolo poco a poco, lentamente. ¿Pero qué pasará cuando hayamos contaminado el último río, destrozado y despoblado el último bosque, y el aire sea irrespirable? Solo viendo, escuchando y sintiendo la sagrada naturaleza, hallará el explorador su anhelado destino. Como decía el magnífico poeta chileno Pablo Neruda y Premio Nobel de Literatura, podrás cortar todas las flores, pero no podrás detener la primavera. Gracias por ver el video.